El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un anuncio sobre las pensiones para adultos mayores y realmente nos preguntamos muchos, ¿esto es una estrategia electoral o realmente quiere apoyar a los mexicanos? Y es que el presidente anunció este domingo un incremento gradual de las pensiones para mayores de 65 años hasta doblarlas a final del 2024. El presidente este anuncio que a muchos les hará pensar en los beneficios de votar por Morena se da en plena carrera rumbo a los comicios que se celebrarán en México este año. El mandatario mexicano anunció que más personas recibirán pensión universal y que además crecerá el monto de este apoyo. Ahora la pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, es decir, 3 años más temprano, pues hoy se reparte a mujeres y hombres mayores de 68 años. Además, esta pensión se incrementará hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales en 2024. Pero bueno, primero le suben al rango de edad y ahora le bajan para darlo a conocer como un logro de la administración. Eso es algo que mucha gente debe de tomar en cuenta y no ser engañados. El presidente citó, he tomado la siguiente decisión, la pensión universal se entregará a partir de los 65 años. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024. Y es que este anuncio llega en plena carrera electoral hacia los comicios intermedios del 6 de junio, considerados los más grandes de la historia del país, pues se elegirá la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y miles de ayuntamientos. El presidente anunció que el plan, que beneficiará a 10 millones de adultos mayores, comenzará en julio de este año tras los comicios con un incremento del 15% de las pensiones y que en 2022, 2023, 2024, los apoyos aumentarán un 15% interanual. El objetivo principal es que para el 2024, adultos mayores de 65 años reciban del gobierno federal 6 mil pesos. Recordando que los apoyos se dan bimestralmente. Ahora sí, júzgalo tú en casita, ¿qué es lo que opinas? ¿Realmente esta es una estrategia electoral de promoción para Morena, recordándoles a toda la ciudadanía del por qué tienen que votar por Morena en las siguientes elecciones? ¿O realmente este es un anuncio sin tintes electorales y quizá nosotros estamos exagerando y solamente se busca beneficiar a los adultos mayores? Yo quiero que tú, como ciudadano, me dejes saber lo que piensas en la caja de los comentarios, sea en apoyo a Andrés Manuel López Obrador o en contra, eso no importa, lo importante es escucharte a ti y lo que tienes que pensar como mexicano. Déjame saber lo que piensas, es una buena opción, es mala, es con fines electorales o lejos de eso, solo se busca beneficiar a adultos mayores mexicanos. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.